El IVA, si bien la mayoría es indumentaria calzado, no nos toca directamente, pero sí, obviamente, indirectamente, la gente que por ahí nos frecuenta ha utilizado ahora más lo que el capital Delta para hacer una compra pensando que en todos los lugares van a hacer la devolución del IVA y aclararles que únicamente son para los productos de canasta básica. Al principio, sí, se encontraban con las sorpresas que vos comprabas prendas y recibías el IVA porque no estaba bien calcificado, pero ahora así va a decir un ajuste y únicamente no va a recibir la devolución de aquel que compre productos de la canasta básica. Viento de la canasta básica, como te dije, no impacta a la mayoría del comercio, pero sí a los gastronómicos que tenemos en el mundo. Muchos de los gastronómicos frecuentan mayoristas, frecuentan supermercados y ellos son los que están viviendo la realidad de esta devolución del IVA. Si bien para ellos es un beneficio, pero ellos han notado que aquellos supermercados o los mayoristas, más que nada en los supermercados, había un aumento de un 20, 25% en lo que ellos generalmente necesitan para lo que es su futuro, la gastronomía. Entonces, si bien ellos lo están viendo de devolución en su área de ahorro, pero también han notado que la mayoría del supermercado ha acompañado a la inflación y no han hecho uso de los precios cuidados y han aumentado entre un 20 y un 25% de sus productos. Entonces, la salida termina cayendo en el consumidor, porque el gastronómico no va a resignar su ganancia, no le pondrá tanto sujecarlo, pero terminamos pagando a los consumidores, que vamos a comer algo, dando un beneficio de salida. Gracias.